Aunque su origen es asiático, hoy es posible saborear este dulce milenario en cualquier parte del mundo. En un bocado confluyen sabores y texturas bastante singulares. La receta más tradicional se prepara con arroz glutinoso, hervido, remojado y amasado. Su preparación es laboriosa, exige precisión y paciencia. En nuestro país se han popularizado los rellenos de chocolate, frutas y delicadas cremas. Seguimos explorando todo lo que le ofrecen al paladar los populares mochis. Suave por fuera, gelatinoso y dulce por dentro. Esta es una de las golosinas más queridas y emblemáticas de Japón a nivel mundial. Los mochis vienen en innumerables formas, tamaños y rellenos. Se han esparcido por Asia creando nuevas variantes. Algunas de ellas ya llevan unos años en el Ecuador. Han florecido aquí nuevos sabores y se han acomodado al interior de estos deliciosos y suaves pastelitos de arroz. Les presento, él es Gao Yedui, aquí nosotros lo llamamos Johnny, él es de China, viene de la ciudad de Canton y es nuestro jefe aquí en Teimochis. Yo primero para Ecuador yo quiero hacer negocio para café, pero yo mira, Ecuador tengo Juan, tengo Sui, café, tengo mucho café. Entonces yo creo, yo quiero hacer otra cosa mejor. Entonces yo pienso té en mochi. Yo solo quiero probar, probar Ecuador si gusta o no gusta. Sí, pero ese es muy bien, Ecuador si gusta. Cuando probé el mochi por primera vez fue extraño tener harina de arroz en un postre. Al inicio venía como en una funda, así como nosotros compramos la harina aquí normalmente. Entonces la verdad yo no sabía que eso era harina de arroz. Después Johnny me fue explicando los procedimientos para hacer la masa. En este momento primero vamos a preparar la masa de los mochis. Nuestros ingredientes principales es la harina de arroz, el azúcar y la leche. Primero vamos a comenzar con la harina de arroz. Luego seguimos con la azúcar. Y por último con la leche. Y de ahí mezclamos todo. Entre mezclar, mezclamos más o menos como unos 10 minutos. Luego que veamos que todo está diluido, lo ponemos en un recipiente largo para que esté todo plano. Y ahí lo pasamos a una vaporera. Una vez que se enfríe lo hacemos como tipo moldecitos y nuestra masa queda así. Los tres tipos que tenemos es este aquí que es la normal que solo tiene la masa. Y ahí nosotros le preparamos con colorantes. Este es de chocolate y este es de mango. En este momento vamos a preparar el mochi de galleta. Primero comenzamos estirando la masa. Seguimos poniendo un poco de harina en la mesa para que no se pegue. Seguimos estirando la masa y lo vamos a separar en proporciones iguales para que las cantidades queden exactas. Ahí comenzamos haciendo, cogemos un trozo de la masa y comenzamos a hacer una bolita. Y la amasamos bien. La técnica es que te quede redondo. Así seguimos haciendo para que te quede como un circulito. Y la aplastamos un poco con la mano. Y así nos tiene que quedar. Nos quedan estas bolitas y vamos a comenzar a hacer discos con un bolillo pequeño. Luego de tener los discos, los ponemos en el molde. Y con otro molde encima les damos la forma. Luego ponemos la crema. Esta crema tiene un poco de galleta de chocolate triturada. Luego ponemos un poco de galleta triturada de chocolate para el relleno. Y le ponemos un poco más de crema. Formamos como una esfera. Luego seguimos a cerrar. Y de ahí la masa sobrante que nos queda lo cortamos. Y le ponemos unos papeles de colores para diferenciar el sabor de los mochis. Y así nos quedaría el mochi de galleta de chocolate. Y si llegaron a Ecuador, pasó lo que se esperaba. Que nuestro chocolate se cole al interior de estos pasteles de arroz. En este momento vamos a preparar el mochi de chocolate con relleno de chocolate semi amargo. Comenzamos estirando la masa. Esta masa tiene ese color porque le ponemos un poco de chocolate en polvo. Estiramos la masa porque siempre después de mantenerse en la refrigeración está un poco dura. Ponemos un poco de harina en la mesa y lo vamos a dividir por porciones. Entonces cogemos una porción y la comenzamos a hacer tipo como una bolita. Y le amasamos un poco más. Una vez teniendo las bolitas, seguimos con un rodillo pequeño a aplanar. Una vez que tenemos los discos, los ponemos en el molde y les damos forma. Ponemos un poco de crema batida y le ponemos el relleno de chocolate semi amargo. Lo cubrimos con un poco más de crema y lo cerramos. Y ya puestos a crear y con tanta fruta a la mano, lo único que podemos hacer es darle rienda suelta a la creatividad. Ahora ha llegado el momento de preparar un rico mochi de mango. Primero comenzamos estirando la masa. Esta masa tiene este color porque nosotros le ponemos un poco de colorante para que sea un poco más llamativo. Igual que vaya acorde con el relleno que tiene. Dividimos la masa en secciones por trocitos. Luego cogemos un trocito para poder hacerle como un círculo y seguimos amasando. Luego que tenemos las bolitas de las masas, comenzamos con un rodillo pequeño a formar unos discos. Una vez hechos los discos, los ponemos en el molde y con otro molde encima les damos forma. Luego les ponemos un poco de crema batida y luego les ponemos un poco de nuestra jalea de mango. La jalea de mango tiene como un sabor un poco ácido, un poco no tan dulce. Es como un poco más cítrico. Luego le ponemos un poco de crema y le cerramos el mochi. Los mochis combinan lo dulce, lo suave y lo exótico en un solo bocado. Llenos de crema, de frutas o simplemente de buena suerte, dele la oportunidad a este postre que seguro les sorprenderá.